¡Vamos! 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 ¡Lucha, muestras, chaval! 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 ¡Lucha ¡Eso es la productora de la costa! ¡Eso es la portidani! ¡Eso es la portidani! ¡Eso es la portidani! ¡Haila! ¡Fuera! ¡Muchas! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Avanche, avance! ¡Avanche! ¡Avanche, avance! ¡Aquí vamos a entrar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos en la... ¡Vamos ahí! ¡Vamos en la... ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Lucha no es tan solo, carajo! 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 ¡Lunco no está solo, carajo! ¡Lunco no está solo, carajo! ¡Lucha no está solo, carajo! ¡Lucho no está solo! ¡Nunca no está solos! ¡Nunca no está solos! ¡Nunca no está solos! ¡Esta es la rocota! ¡Esta es la rocota! ¡Esta es la rocota! ¡Como un nivel originario de la rocota! ¡Aire originario de las patrullas! ¡Esta es la rocota! 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 ¡Esta es la roc ¡No está con los carajos! ¡Nuco no está con los carajos! ¡La derecha tienta! ¡La patria! ¡Atención! ¡No me dejan entrar aquí! ¡Somos la furia limita! ¡Somos filiote! ¡Somos la rama! ¡Todo es el proceso de la paz! ¡Somos la revolución cultural! ¡Somos la Bolivia! ¡Acaína es un proceso de cambio! ¡Que viva la gana de nuestra revolución cultural! ¡Somos la revolución cultural! ¡Somos la revolución cultural! ¡La derecha por la democracia! ¡Somos la patria! ¡La derecha por la soberanía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Acaína! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lucho gracias! ¡Hermano! 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 ¡Luego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vegarse, pegarse ya! ¡Abrir a los costados! ¡Abrir a los costados! ¡Penguenos! 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 ¡Abre la cadena, abre a ese por favor! ¡Abre la cadena! ¡Compañera por favor! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡La madera de la abrió! ¡Sí! ¡Quieres salir! ¡Bravo! 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 para el pueblo liberación un premio era muy malo la presidencia de la ciudad con mi idea es un vencido para el señor vivir para el pueblo lo que es de nuevo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es de nuevo para el pueblo liberación pero la pobreza la alegría popular pero tiene paz señor vivir para el pueblo lo que es de nuevo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es de nuevo para el pueblo liberación para el pueblo liberación para el pueblo lo que es de nuevo a mi vida es de nuevo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!